Representando al Distrito Marcial, Claudio Meltero Reyeso. Daniel Merida. ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale le dote! ¡Basi un saludo! ¡Dale, le dote! ¡Dale, le dote! ¡Adiós! 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 ¡Baja! ¡Dale, Turro! ¡Dale, Turro! ¡Dale! ¡Dale, Turro! ¡Dale! ¡Lo que sigo, amigo! ¡No se mueren, Albi! ¡Dale, Turro! ¡Dale, Turro! ¡Baja! ¡Dale! Fuente los albamos a Maragán, Vito, Albre. ¡Dale, Durru! ¡Dale! 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 ¡Dale Pero no cae Rincón Rufo Claudio El Torre Tibre Raza